Bienvenido una vez más a nuestro querido doctor y amigo Marcos Bonilla. Doctor, saludos, bienvenido a Contacto Diario. Bien, buen día, Víctor. Buen día a todos los oyentes o televidentes. Gracias, 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 doctor, por aceptar, como siempre, hacer este contacto que hacemos con usted para llevar información y orientación a toda la población y sobre todo a nuestro público que nos sigue a esta hora del día. Doctor, sigue siendo motivo de comentarios el asunto de que no acaba de llegar, no acaba de darse a conocer lo que es el protocolo que se va a utilizar una vez lleguen las vacunas a la República Dominicana Anticobre. La opinión del doctor Marco Bonilla como presidente del Colegio Médico Dominicano filial San Francisco. Mira, con respecto al protocolo a seguir, evidentemente las autoridades no han expresado cuál será, pero recuerden que todavía ellos están en la organización de la logística de mantener, de conservar, cómo se va a conservar la vacuna. Recuerden que esta es una vacuna que lleva una refrigeración específica muy fuerte y el traslado desde donde la tienen que importar hasta cuando se vayan a ser administradas, ellos todavía están en el estudio de esto, en la preparación de esto. Al momento ya de que se tenga claro que en la fecha exacta, imagino que ya ellos comenzarán a emitir el protocolo para llevarla a cabo de manera tal que no haya un desperdicio de las vacunas, que es una de las cosas que hemos estado opinando, porque esta vacuna no es que se van a estar administrando libremente cuando llegue una persona, sino que tiene que ser por acúmulos de pacientes también. Pero doctor, lo correcto y lo que la gente cuestiona con respecto al protocolo no es que debe ya darse a conocer para que cuando llegue la vacuna esté, vamos a decirlo de alguna manera, la plataforma ya, el terreno listo para que se puedan comenzar a administrar. Si no hay fecha de cuando llegue, no hay necesidad de estarse apresurando en explicar el protocolo, que es ellos internamente que tienen que tenerlo preparado. Ya, cuando ya se sepa fecha, entonces sí se le comienza, puede comenzar a dar explicación a la población de cómo la va a adquirir, dónde la va a adquirir, si es por cita, etcétera, etcétera. Muy bien, pues yo creo que hasta cierto punto, eso que usted acaba de decir, doctor, pues tranquiliza, porque mucha gente ha hecho un revuelo con esto, porque muchos sectores entienden que ya la población y los diversos sectores deben ya conocer cuál es el protocolo que se va a utilizar, pero como usted señala, ya es un asunto que si lo tiene el ministerio, lo tiene listo, si la autoridad lo tiene listo, lo que es que inmediatamente lleguen, pues implementarlo, póndelo en práctica, ¿cierto? Claro, no, ya cuando se tenga la fecha exacta de cuándo llegan al país, de cuándo el país puede comenzar, entonces ahí ya se comienza. Y me voy a darte cuenta que tienen la idea de iniciar con el sector salud, los envejecientes y el sector militar. O sea, ya tienen un plan organizado inicial. Pero a esto, tú ves, yo espero, porque nosotros no estamos en la organización, yo espero que ellos tomen en cuenta todo lo que es la cadena de serillo de esas vacunas para que no haya desperdicio de las vacunas. Como pasó en algunos países. Mira, esas vacunas, para administrarse, cuando se les tapa, hay que administrarla a seis personas ahí en ese mismo momento. En ciertos países llegaba un paciente a vacunarse, no llegaban más y se desperdiciaban dos, tres, y hasta cinco dosis. Entonces, esos son de los parámetros que hay que ir organizando para que no haya un desperdicio. Ni tampoco que vaya a ver lo que es, lo que conocemos en el mundo entero, que comienzan a agacharla para venderla. ¿Entiende el doctor Marco Bonilla que el colegio médico se le debió dar participación en la estructuración del protocolo? Yo entiendo que deberían darle participación a nivel central. Ok. Doctor, en otro orden, pero sin salirnos de esa línea, con respecto, su opinión con respecto a esta situación que se generó y del maltrato que fue objeto este cardiólogo en la ciudad de Santiago por parte de la policía en medio del toque de queda. Mira, con eso es un punto muy delicado. Y desde que empezó la pandemia, aquí en San Francisco hemos estado de mano con los generales y coroneles que han estado en el pueblo desde la pandemia. Porque también aquí en San Francisco hemos tenido algunas agresiones a médicos. Y ustedes lo saben. Pero nos hemos entrevistado con los generales y los coroneles que han estado de turno. Y hemos logrado controlar muchas cosas. Lo que pasa es que a veces el exceso de trabajo, el agotamiento, hace que cualquier persona falte. Me voy a ir hasta por el ejemplo de ustedes. Un comentarista está llevando todos los diarios, una huelga, y de repente está cansado y le piden algo. Y hasta le trae a la cámara cualquiera de ellos. Entonces no estoy defendiendo solamente al militar, sino que poniendo las cosas claras. Y siempre yo, aquí en San Francisco, he solicitado a los médicos que carguen su carnet fácil de identificar. Que si lo detienen en hora de toque de queda, que lo primero que saquen es su carnet. Para que, doctor, ya el policía va a tomar medidas. Ahora, en ese caso, de que esa patrulla iba a la cura, sin luces, sin la centella entendida, eso da mucho, mucho que decir. Porque cualquiera no se detiene frente a un caro que venga de atrás persiguiéndolo. ¿Entiendes? Y eso es así. Fue una agresión muy fuerte. Yo espero que no se repita. Bueno, aquí, tengo que esta semana que hablar de nuevo con el general, para que tomemos medidas, para que no vayan a repetirse eso aquí en este pueblo. Bueno, doctor, finalmente, el COVID aquí en San Francisco de Macorís, hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las... Mira, en los últimos 10 días, 12 días, la estadística, gracias a Dios, ha ido disminuyendo. Tú sabes que esto son oleadas de alzas y bajas. Y algo es que estamos ahora mismo en la respuesta de los últimos días, cuando estaba el toque de queda fuerte. Ya desde el lunes para adelante, 14, 15, 16, vamos a tener la respuesta del COVID cuando se levantó el toque de queda. Si en la próxima semana, el próximo del lunes en adelante, es que podemos valorar cómo realmente es. Si vuelve a subir o si se mantiene en bajada. Si se mantiene en bajada, la ganamos. Pero al momento, ¿usted entiende que la cosa va marchando bien? Sí, sí, claro, porque es que la ocupación cama ha bajado bastante. Aunque los casos positivos estén altos, pero son gran mayoría asintomáticos, que se han hecho la prueba porque han tenido un contacto con otros, y salen positivos. Pero la ocupación cama está muy, pero muy disminuida en comparación a 12, 13 días antes que teníamos un 95% de ocupación cama. Ahora mismo debemos andar por algunos 40 o 45, por ahí. Hemos bajado más de la mitad. Muy bien. Doctor, pues nosotros agradecidos de que usted haya, hayamos podido hacer contacto con usted para obtener estas informaciones y estas orientaciones. Gracias, doctor, por habernos. Estamos a la disposición y recordar a la población lo importante del uso de la mascarilla y del distanciamiento físico, la higienización frecuente. Así es. Nosotros cada día nos hacemos eco, de hecho la tengo en las manos, ¿verdad?, porque no tengo la necesidad aquí donde estoy de colocármela, pero inmediatamente concluyo el programa, pues me coloco mi mascarilla porque son las únicas dos acciones que tenemos nosotros de evitar el contagio, que es la mascarilla y mantener ese distanciamiento físico. Doctor, gracias por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Contacto Diario. Que tengas un feliz... Que tengas la disposición. El doctor Marcos Bonilla estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los comentarios de quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos.